Unas nuevas gafas de realidad virtual por parte de Oculus, probablemente Oculus Quest 3, están en desarrollo. Así lo ha confirmado el CEO de Facebook, Matt Zuckerberg, en una reunión con los accionistas de su empresa. Aunque la información es escasa, en el vídeo de hoy vamos a ver los primeros rumores, su posible fecha de lanzamiento y al final del vídeo os diré mis predicciones al respecto. Zuckerberg dijo a los inversores que están trabajando en un nuevo hardware en la que trabajaría con la misma plataforma en la que está actualmente trabajando Oculus Quest 2. Por lo que el contenido, los juegos y todo lo que funciona actualmente en estas gafas de realidad virtual debería de ser compatibles en estas futuras Oculus Quest 3. ¿Es demasiado pronto? Ya sabemos como de rápido va la tecnología, pero hay que recordar que a fecha de la publicación de este vídeo la segunda generación de Oculus no tiene ni un año de vida. Las primeras Oculus salieron en mayo del 2019 y aproximadamente un año y medio después, en octubre del 2020, salió la segunda generación. Así que si seguimos la línea de tiempo, es probable que las Oculus Quest 3 lleguen a finales del 2022 o a comienzos del 2023. Yo en el canal no he realizado ninguna comparación a fondo entre las primeras Oculus Quest y las actuales Oculus Quest 2, pero aquí tenéis un vídeo en el que os explico algunas de las características que echaba de menos en esta segunda generación. ¿Se incorporarán en esta supuesta tercera generación? A día de hoy es muy difícil saberlo. Lo que está claro es que viendo el salto de las mejoras que tiene Quest 2 sobre su predecesor, es de esperar que la futura versión mejore al respecto. Pienso que Facebook apostará por unas gafas híbridas entre su independencia y la conectividad con un ordenador. En cuanto a su hardware, el procesador XR2 es una plataforma nueva y muy potente en la cual todavía no se le ha sacado el máximo rendimiento. Habrá que esperar a ver si Qualcomm lanza un posible XR3 y las mejoras que trae, pero probablemente las Oculus Quest 3 ganarán en batería, potencia de procesamiento, resolución de pantalla y conectividad. Y ojo en este último apartado, ya que se me ocurre una plataforma estilo Stadia, pero en realidad virtual. Actualmente ya existen algunas plataformas en la nube que nos permiten jugar a juegos de Steam en realidad virtual, como por ejemplo Shadow. Pienso que con el 5G y los nuevos estándares de la conexión Wi-Fi, jugar a juegos de realidad virtual mediante la nube será una opción que con el paso del tiempo irá más. Gracias a eso hará que las gafas disminuyan aún más su peso, por lo que deberían de ser mucho más cómodas. Estoy seguro de que el software también se actualizará para mejorar el seguimiento manual de nuestras manos, por ejemplo, y puede que los controladores tengan una retroalimentación háptica o existan algunos complementos como los famosos chalecos de realidad virtual o guantes hápticos para tener una mayor experiencia e inmersión cuando estamos jugando con las Oculus Quest. Sin embargo, una característica casi inevitable de estas supuestas Quest 3 será su integración con el ecosistema de Facebook, lo que significa que se necesitará una cuenta de Facebook sí o sí para poder acceder a la plataforma. Este prerequisito significa que estaremos sujetos a las prácticas de monitoreo de datos por parte de la compañía. No sé, decirme en los comentarios vosotros qué pensáis al respecto sobre este tema. ¿Cuánto costarían las Oculus Quest 3? Viendo que Oculus Quest 2 bajó su precio en sus dos variantes con respecto a la primera generación, es probable que veamos la misma estrategia por parte de Facebook. Mismo precio, pero mejores especificaciones. Aquí no tengo mucho más que decir. No sé si a vosotros os pasa algo similar, pero depende qué juegos me mareo bastante. Está claro que los desarrolladores y los fabricantes buscan mejorar este escollo tecnológico, una forma en la que no te puedas marear mientras juegas. Es una de las cosas que me gustaría que encontrasen. Creo que poco a poco lo estarán consiguiendo, aunque quizás sea un problema mucho más personal y como bien sabéis es cosa del usuario y no de las gafas en sí. Pero si los desarrolladores de Oculus lo consiguen, es una de las cosas que me gustaría ver en las futuras Quest 3. Una de las cosas que no me gustó de esta segunda generación es el ajuste. Lo explico en el vídeo que tengo en mi canal. Esto hace que las correas Elite Strap sean una compra que tengas que hacer sí o sí. Espero que las futuras generaciones tengan el ajuste de las primeras Quest o de la Quest 2 con estas famosas correas. Me gustaría ver también un ajuste automático de la distancia interpupilar, aunque reconozco que esto puede ser una tecnología más costosa por lo que el precio de las gafas aumentaría. Así que si es manual, que al menos no tengas que sacar las gafas para poder ajustar correctamente las lentes a la distancia de nuestros ojos. Si Oculus quiere destacar por encima de otras plataformas de Real Virtual en cuanto a juegos se refiere, tiene que conseguir que las compañías terceras desarrolladoras lancen títulos de renombre en el futuro visor de Real Virtual. Si no, pienso que Sony puede sacarle ventaja en ese aspecto con las futuras PlayStation VR 2 para su PlayStation 5. Actualmente no es un problema que tenga solamente Oculus, sino que es un problema que tiene la realidad virtual en general. Espero que eso cambie y con el tiempo Quest 3 se beneficie de ello. Antes hablábamos de la necesidad de tener una cuenta de Facebook para poder utilizar las futuras gafas. Ese paso lo hacen para tener una plataforma social en realidad virtual y que llegará con Facebook Corion. La compañía quiere que cuando te pongas las gafas tengas una nueva vida diferente a la real y a la que vivimos. De ahí que salgan plataformas sociales para socializar con otros usuarios repartidos por todo el mundo en realidad virtual. Como por ejemplo, AltSpace en la que Kylian Soler, que por cierto os dejo su canal, conoce perfectamente. Estas son algunas de mis predicciones sobre Oculus Quest 3 y podría haber puesto mucho más, pero prefiero que me expliquéis en los comentarios que os gustaría ver en esta supuesta tercera generación. Estamos viendo como grandes fabricantes están trabajando en sus dispositivos de real virtual, como por ejemplo Apple, que tiene pensado lanzar sus gafas de real virtual en los próximos años. Oculus quiere reinar en el mundo de la real virtual y de ahí que ella piense y esté desarrollando unas nuevas gafas. Si quieres saber cómo seguirá la historia, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like. ¡Hasta la próxima, lligraseros!